La 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 época más bonita y especial del año está a punto de llegar y es por eso que lo queremos celebrar contigo. La magia de la Navidad la podrás vivir únicamente en el Centro Comercial Paseo Aventura. El Centro Comercial Paseo Aventura. Este domingo veinticuatro de noviembre a las siete de la noche vibrarás al máximo con el tradicional encendido de nuestro árbol. Además, el show de sésamo. El show de sésamo. Con Elmo y sus amigos. Lo escuchaste bien. Este domingo veinticuatro de noviembre. A las siete de la noche. Vive el inicio de la temporada navideña. Con nuestro encendido de árbol. Y el show de sésamo. Te esperamos con toda tu familia. Evento gratuito. En Centro Comercial Paseo Aventura. Ahí nos vemos.